¡Ahí está! ¡Llegó! Tranquilo, ¿todo bien? Muy bien, es turno de Bob Marley. A ver, hace unas semanas atrás nuestro Bob se rehusaba el tema de la televisión, el maquillaje. Ahora te veo totalmente ya dispuesto a decir yo soy Bob Marley. Claro, bueno, de hecho es algo que en esos tiempos tengo que amoldarme, ya que pretendo que en escenario mis hermanos vean y escuchen a Bob Marley. Para mí eres igualito, así que vaya posición. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. ¡Bless! Muy bien, él es Bob Marley. Es un loquerío eso, ¿qué está pasando? Vamos contigo, Adolfito. Muchísimas gracias, canencita. Yo sí tengo cámara porque Guachano siempre está aquí presente. Este sábado 15 de marzo, casting de Yo Soy 2014, segunda temporada. Acércate desde las 8 de la mañana aquí a la Avenida del Sol 135 en Barranco. Ven y demuestra que tú también puedes imitar a tu artista favorito. Ven caracterizado y si quieres trae tu pista. Todo puede ayudar. Ahora sí, preparados porque en este momento vamos a escuchar cantar a Bob Marley. ¡Bien! Soy Bob Marley. ¡Bien! 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 Anderson Vilela, usted realmente imita a Omarle. ¡Qué barro! Un aplauso para él, por favor. Katia Palma, no tiene el gorro de policía, ¿no? No, no, no. Estamos libres de eso. Escuchamos, por favor, su opinión. Anderson, me has tenido tan enganchada a tu interpretación que no he escrito nada sobre ti. Eres un monstruo cantando. ¡Me encanta! Timbre, voz, interpretación, todo. Me cuentan por ahí que no sabes mucho hablar inglés y mira con qué feeling cantas el reggae. ¡Felicitaciones, Anderson! Habrá un comentario de nuestro jurado, aparte. Todo perfecto. Sí. Las normas no me lo permiten, pero hasta una foto quiero tomarme con él, de verdad. ¿Quieres tomar una foto? Pero ahí nomás, gracias. No por el momento. Está todo muy bien. A tomar asiento, señor. Lo felicito. Un aplauso para Anderson, por favor.